Hola chicos, me encantaría que te suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. Kim Chantal subió un video a su canal de YouTube en el cual cuenta toda la verdad sobre su relación con Malcriado y sobre la empresa. Cuenta que sí estuvo muy enamorada de Malcriado y que gracias a él sufrió muchísimo e incluso muestra que la engañó. ¿Qué opinan ustedes? Hemos dicho una historia que no es cierta, Jaime y yo no lo vimos antes, Jaime y yo nos conocimos en esa empresa y sí puedo llegar a decir que fue uno de mis mejores amigos. En ese entonces nos llevábamos muy cañón, salíamos muchísimo de fiesta, él no conocía a mucha gente en Tijuana, muchas personas y yo fui una de las primeras personas que conoció y me caía muy bien. Me tocó que él salía con chicas, en ese entonces yo salía con mi novio y no la pasábamos muy muy bien, teníamos muy bonita relación. ¿Qué pasa? El C.O.P. que está funcionando lo de Jaime comienza un chipeo, ¿no? Kim Hi Jaime, lo cual después ya lo convierte en que somos ex y se formó esa historia. Me da mucha... Me siento muy apenada con todos ustedes, sinceramente, pero quisiera que entendieran un poquito en la situación que estaba en ese entonces. Muchas cosas de las que pasaban en esa empresa no eran real y yo no entendía mucho de este ambiente y era como simplemente estábamos haciendo un papel como actores hasta el momento. Y yo también fui minimizando, justificando lo que fue la gran mentira que estábamos llevando a cabo. Les pido muchas, muchas disculpas, pero me gustaría que me entendieran un poquito. Tiempo después, Jaime y yo seguimos haciendo videos, teníamos una relación increíble, no existían pleitos, no existían reclamos. En el trabajo nos llevábamos súper bien, después del trabajo no había mucha comunicación, pero cuando era como para fiestas, reuniones o algo así, sí. Tengo que admitir que también Jaime se me hacía muy, muy atractivo, pero no pensaba que pudiera haber algo más. Todos mis amigos lo saben, todos mis amigos que eran muy cercanos para nosotros. Kim y Jaime era algo imposible, vaya. Yo estaba muy enfocada en otras cosas y pues sinceramente éramos muy diferentes, muy, muy diferentes a ese entonces. ¿Qué pasa después? Después nos llega una contratación para realizar un viaje de 40 días recorriendo la baja, lo cual aceptamos porque en ese entonces mi paga era mínima. Yo comencé con un sueldo quincenal, un sueldo común, cómo se le pagaba un editor, cómo se le pagaba un camarógrafo y yo recibía ese pago. Cuando me dicen que se va a realizar ese viaje, pues sí hay una suma de dinero mayor que yo nunca había visto. O sea, esos números yo jamás los había visto. No eran tan grandes en ese entonces, pero para mí sí era mucho. Al momento de planear el viaje, al momento de decirme todo lo que íbamos a hacer, pues resulta que me venden ya toda una estrategia de trabajo súper planeada, donde era toda una novela que a lo largo del viaje, desde el principio, al final del viaje, nos íbamos enamorando, íbamos realizando el 72 horas sin los novios, íbamos realizando el 24 horas perdidos en una isla. O sea, una secuencia de videos ya muy bien planeados. Tengo que decir que en ese entonces, y Jaime no me va a dejar mentir y nadie, que no existía ningún... Yo me ponía muy nerviosa con Jaime, o sea, en ese entonces ni siquiera nos habíamos dado un beso. Creo que sí en un video de Caro donde nos dijeron que nos teníamos que besar y fue un beso como de piquito. Y yo sí estaba muy como, no quiero porque es mi amigo y es mi amigo muy, muy cabrón. Y para mí es muy extraño besarlo a pesar de que existe un tal chipeo, ¿me entienden? Para mí era muy, muy extraño, o sea, entonces ver a Jaime como algo más. Al momento que me entregan toda esa estrategia de videos, para mí fue como, no creo que se pueda realizar, porque tengo que admitir que Jaime no lo conocía en el lado romántico, no lo conocía en el lado sentimental. O sea, para mí, Jaime y yo éramos como dos súper amigos y yo también era muy ruda con él, ¿saben? Ustedes me vieron en el video, mucha gente me juzgaba en ese entonces que yo era muy mala con Jaime, que yo era muy agresiva, en el momento que se me aclaró y que le dije que no, eso tampoco fue real, fue algo que les dio el sí o y Jaime tuvo que decir que sí. Y todo ese tiempo a mí se me juzgó de la manera más horrible, que yo era horrible, que yo trataba muy feo a Jaime, que lo hacía de lado. Y era porque no era real y porque en ese entonces yo no podía ver a Jaime como algo más, no existía un interés y cuando ustedes me entienden, cuando tienen un amigo que se lleva súper bien, no existe eso, pues. Entonces, cuando ya me entregan lo del viaje, fue como que yo y él lo platicamos y él me dijo, no, pues hay que quedarnos, también tengo que hablar un poquito por él, pero recuerdo mucho que él también tenía que llevar dinero para su familia. Entonces, pues sí es muy feo, ahorita que ya lo miro del lado de afuera, pero los dos teníamos un propósito. Vamos al viaje y pues dábamos muy a larga los videos, o sea, los primeros días fueron pura diversión, nos dedicábamos a hacer como videos también para la empresa que nos había contratado, unos videos como más, muy diferentes a los que nosotros habíamos llevado y pues todo era risa, ¿no? Todo era risa ya cuando nos dicen que tienen que empezar a, porque nos mandaron ya con productora, camarógrafos y demás para poder realizar esos videos, cuando nos dicen que ya tenemos que ponernos en acción, yo sí estaba muy nerviosa, no sabía cómo afrontar la situación, ni sabía cómo comportarme, no sabía cómo hacerlo, ¿me entiendes? Porque obviamente no estaba enamorada y tenía que verme enamorada en cierto modo. Pues tratamos los dos como de hacerlos, pero era muy difícil, era muy, muy difícil. De manera que fue avanzando el viaje, pues comencé a interesarme en él, comencé a compartir mucho con él, comenzamos a dormir juntos y vivir experiencias juntos y me confundí. Me confundí, o sea, Jaime, cuando me comenzó a gustar Jaime yo lloraba, se los juro. Era como de que yo sabía que este cabrón iba a hacer pedazos, se los juro. Yo decía, y mis amigos están de testigos, voy a llorar. Es algo que se los juro que esto solo mis amigos no conocían. Es algo que tenía muy, muy guardado dentro de mí, solo hasta gente que es muy cercana a mí ni siquiera conoce esto. No sé, o sea, recordar, fue muy duro para mí. Recuerdo que como cuando comencé a fijarme en Jaime, cuando comenzó a ser más atractivo de lo normal, cuando comenzó a ver sentimientos, yo lloraba porque decía, no manches, o sea, este cabrón me va a hacer pedazos. Porque yo conocía cómo era, sabía que era un cabrón, sabía que a él no le interesaban las relaciones y... Y porque estaba mal. Porque desde un principio nos dijimos los dos que el que se enamorara perdía. Así no lo decíamos. Y yo hablaba con él y yo le decía, en el momento que tú ya no quieras seguir con esto, dímelo y yo lo voy a entender perfectamente. En el momento que tú quieras tener una relación estable, dímelo. Pero dímelo a mí para poder hablarlo y afrontar. Y Jaime es muy difícil de hablar. A Jaime le tienes que arrancar las palabras porque es una persona muy inexplicable. O sea, es muy difícil saber lo que siente, lo que piensa. Y es cansado para uno y más que yo soy intensa. Yo soy una persona muy, muy, muy intensa. Y eso le molestaba muchísimo a él. De manera que fue avanzando el viaje, pues me doy cuenta que me voy enamorando un poco de Jaime. Que comienzo a interesarme mucho por él. Y no sé, o sea, a mí me daba un terno que todo este tiempo le... O sea, no manches, el momento que se comenzó a meter en mi cabeza y después aquí va a ser muy difícil que me lo saque. Muy, muy difícil. Entonces yo fui como, hey, cálmate, cálmate, cálmate. Pero me fui. Este... Me fui, me dejé llevar por el tiempo. Me dejé llevar por lo que mi corazón me dictaba en ese momento. Y sí, yo notaba interés de parte de él. Había mucho interés. Los dos seguíamos teniendo una química increíble. Y más que me enamoré de la situación de Kim y Jaime, ¿me entienden? Me enamoré de lo que estábamos viviendo en ese momento. Me enamoré de poder viajar al lado de una persona que me gustara muchísimo. De lo que, de viajar a pueblitos y que personas bajaran a conocernos. No sé, me enamoré muchísimo de este proyecto. Y yo... Llega un momento que me pasó a mí que ya no lograba diferenciar de lo que pasaba en cámaras y de la realidad. Y hasta el momento puedo decir que es un poquito confuso para mí porque sinceramente no trabajé en mi mente. No hubo un momento que dijera, a ver, Chantal, ¿quién estás enamorada de este cabrón o de lo que está ocasionando en tu vida? O sea, no hubo un momento que yo me pusiera las cartas sobre la mesa y pensar de forma mandadora y trabajar dentro de mí. No, sinceramente hubo un desmadre en mis emociones, hubo un desmadre en mis actitudes, hubo un desmadre... ¿Puedo decir que la Kim que era antes de Jaime y después de Jaime es completamente otra, se los juro? Otra, otra, otra y no pensé en las consecuencias de enamorarme a una persona así, pero pues pasó. Y por primera vez decidí escuchar a mi corazón. Dije, ¿sabes qué? Yo sé que esto me va a hacer pedazo y todo, pero si mi corazón me está diciendo en ese momento que quiero estar con él, lo voy a intentar. Pues era otra completamente. Antes de regresar del viaje, Jaime y yo no nos soportábamos. Hubo una pelea muy, muy fuerte que me dolió muchísimo. Peleíamos bastante, entonces cuando regresé del viaje regresamos siendo dos completos extraños. No compartíamos palabras, no nos dirigíamos y yo estaba en un lugar y él iba entrando y se daba cuenta que yo estaba ahí. Él se iba, igualmente si yo veía y me iba completamente. Éramos dos, dos extraños. Y yo no quería que nadie me dijera nada de Jaime, él no quería que nadie le mencionara nada de Chantal. A los días entramos a Junta con Cío, bueno yo entré primero sola y me dice que todos los videos que, los últimos videos que grabamos durante la baja y después que iban a llevar como título mi novia. No sé qué, no sé qué, con mi novia. No sé qué, no sé qué, con mi novia. Porque eso iba a pegar más fuerte. Y pues obviamente a mí me daba un terror lo que seguía después. O sea, si antes que éramos sex a mí me perturbaba la cabeza saber toda esa situación. Ahora imagínense que ya exista una relación, ¿me entienden? Pero también sí pensaba las consecuencias, pero no creía que fueran tan fuertes, vaya. ¿Qué sigue después? Se formó este proyecto sobre la mansión y Jaime y yo volvimos a cruzar palabras. Los dos nos abrimos el corazón completamente. Él me dijo que él tenía muchísimo miedo, al igual que yo. Y yo le dije que tenía un miedo inexplicable. Él me decía que tenía miedo, pero que quería intentarlo. Después de, como ya me había quedado la lección, lo que había pasado durante el viaje, no hubo algo más formal, vaya. Porque los dos teníamos muchísimo miedo. Nos conocíamos perfectamente. Antes de todo esto, éramos súper amigos. Era muy extraño todo lo que estaba pasando. Es que es cuando yo digo que éramos súper amigos, era que Kim y Jaime era imposible, ¿me entienden? Cuando yo regresé del viaje y les conté a mis amigos que había pasado algo, que yo había sentido cosas por él y todos mis amigos estaban sacados de onda. O sea, no me creían. Era que no, ¿cómo puede ser posible? Claro que no, claro que no, claro que no. Se hace proyecto y todo y volvimos a tener la misma comunicación, la misma relación que tuvimos cuando pasaron cosas bonitas durante el viaje. Nos dimos una oportunidad, pero como no había una relación formal, pues ninguno de los dos podíamos reclamarnos nada. Cuando yo lo miraba en la calle, si lo miraba con alguien más, yo no podía decirle nada y pues yo no me podía privar a conocer a alguien más ni tener una relación, ¿me entienden? Tiempo después fue cuando yo me harté y le dije que yo ya estaba cansada, que yo sí sentía muchas cosas por él y que yo ya no iba a soportar todo eso. Volvimos, es que durante ese tiempo hubo muchas peleas, amigos, pero siento que ya lo que, yo no soy nadie para juzgar a Jaime y tampoco lo odio. Por lo que pasó, lo que pasó en nuestra relación pues ya son cosas de él y mías, pero de las cosas que más me acuerdo que me afectaron durante que yo estaba en la empresa fue que al tiempo que los dos estábamos con mucho miedo entre sí o si no, en que le dije que yo ya no soportaba, que yo ya no podía más, en que cortábamos comunicación o no, pasa lo del 14 de febrero. El video que vieron en el 14 de febrero fue completamente cierto. Me sorprendió con todo eso y fue como, ya que hizo eso, fue como, ¿realmente lo hiciste para sacar un video o por qué te nació? Y él me dijo que porque le había nacido. Ya si no fue verdad, pues es cosa de él, pero en ese entonces pues me dijo que porque le había nacido y pues le dije que sinceramente yo tenía muchos sentimientos hacia él, pero que me daba un miedo terrible y él me dijo que también tenía mucho miedo y seguíamos, ¿no? Y fue como, ok, pues hay que intentarlo, vamos a ver qué pasa después de esto. Con miedo hay que darle, pero hay que darle. Tiempo después de esto, yo tuve un viaje, regresé y fue como, ok, vamos a hacer las cosas bien. Desde ahí ya existió una relación formal, entre Jaime y yo, pero entró una chica al team, entraron tres, entró una chica al team y varias personas, me llegaban muchos rumores, me llegaban rumores de que los habían visto besándose en la empresa, de que se los habían encontrado en el cine, sobre muchos rumores, o sea, que los habían visto. Y yo le preguntaba a él, ¿necesito saber si es cierto o no era cierto? Total, de que él todo el tiempo me dijo que no, que no era cierto, que no era cierto. Y a pesar de que mis amigos me lo decían, yo decidí creerle a él. Tiempo, tiempo de esfuerzos. Pues obviamente yo no me iba a llevar bien con una chica que yo le veía cierto interés con la persona que yo amaba, ¿me entienden? O sea, no podía, no podía, no podía. A los días entra el CEO y me llega con una lista de 20 videos donde 10 de ellos eran involucrados con ella, sabiendo él que, pues, existía algo entre ellos. Me llega esa lista de videos y era como broma a Kim Chantal de que anda con tal chica que los descubre en la cama. Puras estupideces, puras estupideces de videos y obviamente ellos los miraban por el lado monetario. Sabían que si subían esos videos iban a ser una bomba viral. Pero obviamente como una persona que tenía sentimientos involucrados con esta persona, a mí me dolía. A mí me dolía hasta verlos en la empresa, me dolía ver a esta chica, me dolía verlo a él tan indiferente en ciertos momentos. O sea, yo estaba muy afectada, sinceramente, muy afectada sentimentalmente, pero como siempre me había considerado, como siempre me he considerado una persona fuerte y era como, no, no puedo demostrarlo y no puedo, lo ocultaba, vaya. Fue ahí cuando una de las tantas veces que me rebelé con dicha empresa donde dije que no lo iba a hacer y que estaba cansada de hacer cosas que no quería y que no, y que no, y que no. Resulta que el CEO estuvo en pláticas, mensajes, negociaciones conmigo para que por favor los hiciera, lo cual no accedí, no accedí, no accedí. Y luego me pide fotos con tal chica, ponernos a competir en cierta manera. Dije que no, que no iba a apoyar a ese morbo porque a mí me afectaba. Lo cual cuando me niego a hacer dichos videos fue, mi proyecto fue completamente embajada, ya no me contemplaba para eventos, no me contemplaba para muchos videos, llevaba ideas y no me las aprobaban, ya no publicaba nada sobre mí y era su manera. Muchas veces de las cuales decías que no querías hacer tal cosa, que no estabas de acuerdo con ellos y lo decías, alzabas la voz, te callaban y te insultaban y tiempo después de eso te daban a entender que tu proyecto no valía la pena. Pues así fue, tiempo después Jaime y yo lo intentamos muchísimas veces, muchísimas veces intentamos que funcionara y pues existía tal duda, si tenía algo que ver o no, a pesar de que muchas personas me lo decían y lo negaba. Pues un día estaba su teléfono abierto, estaba así, estábamos en una sala con todos mis amigos, vimos su teléfono que estaba con sus mensajes abiertos y lo que hice, tenía algo, es que ustedes no saben la, la, la ansiedad que tenía en poder saber si era verdad lo que me decían ellos o lo que me decía él, para mí era, a los dos los amábamos, mis amigos lo amaba a él, era como a quién le creo, era muy muy difícil para mí. Agarro su teléfono, reviso sus mensajes ocultos y pues sí, existió una relación, pero no quiero hablar mucho de Jaime porque siento que también lo que pasó en nuestra relación pues es asunto de él y mío, yo sé que ustedes fueron partícipes de las cosas buenas, pero también a pesar de lo que pasó entre nosotros, yo a Jaime le deseo lo mejor, quiero que le vaya bien y pues lo único que pasó es que él no tenía ningún interés de una relación, ningún interés, él estaba enfocado en otras cosas y lo que lo intentamos fue bonito, fue bonito, pero sufrí un chingo, sufrí un chingo y me dolió mucho, pero ya, siento que también ya pasó esa etapa, pasó la etapa donde sufrí mucho, donde no quería salir de mi cama, donde me dolía verlo, me dolía verlo con alguien más, pero siento que lo superé, siento que ya no me duele, y es que realmente, hoy me río, o sea, hoy puedo reír, hace meses me causaba un daño emocional pasar todo eso. Este fue todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse.